¡Huevo Uniendo Bikers! ¿Y qué onda bandas? Soy Radio Uniendo Bikers, espero que se encuentren muy bien. Y bueno amigos, hoy contamos con Aprilia, ven esa belleza papá, esta moto sí, sí tenía ganas de probarla, la neta. Tenemos una 6.60 de Aprilia, y vamos a explicar un poquito de la moto. Pues en el motor amigos, contamos con un motor de 660 centímetros cúbicos, tenemos un dock, obviamente es un doble árbol de levas a la cabeza. Caballos de fuerza amigos, 80 caballos de fuerza y 70 newtons metro. Ya son números, no sé que están súper pesados, pero para un 660, 80 caballos de fuerza está bien, newtons metro está más o menos equilibrado, tiene 20 menos, pero la verdad es que jala bastante perrón. Amigos, algo muy importante de esta moto es el recorrido de las barras, el recorrido de las barras es de 240 milímetros. Y bueno, tenemos obviamente unas suspensiones invertidas telescópicas, bastante perrónas. Ven de frente, ven de frente esta belleza. Está bien loca, ¿no? Aparte. Parte de atrás también tenemos un recorrido de 240 milímetros, tenemos un basculante asimétrico, así dice la marca, un basculante asimétrico. La verdad está bastante padre. Si fíjense, aquí tiene una manera de cortar diferente a la parte de acá atrás. Veanla, veanla, veanla. Este lado de acá. Está como más delgadito. De hecho, se ve que sí el recorrido está bastante amplio, ¿eh? Es importante recordar, tenemos un rin 18 en la parte trasera. Pues ya sabes, el rin 18 es el básico en la parte trasera. Tenemos rines de rayos, está bien padre. Y a pesar de que son de rayos, son tubles, amigos. Entonces está bien padre porque si te ponchas, ya sabes, le pones acá el gusanito de ese show. Y bueno, pues la puedes reparar rápido, ¿no? La verdad es que los rines de tubles con rayos son caros y son difíciles. Yo solamente las he visto, creo que en las Dragsters, en las BMWs, las Bistrown. También la Bistrown. Hay una versión especial que también trae esto. La verdad es que están muy padres estos tipos de rines. Vamos a la parte delantera. En la parte delantera, amigos, bueno, pues contamos también con un rin. Este es el rin 21. La verdad, me gustan mucho este tipo de rines que sean tubles y que tengan rayos. Bueno, obviamente está hecho para darle a la tierra, pues, macizo, ¿no? Me gusta, me gusta mucho la moto. La estética de la moto, la verdad, es totalmente diferente. Está increíble. Ah, rápido, les comento. Tenemos doble disco en la parte delantera. Eso está bien padre. El frenado va a ser una locura, la neta. La parte delantera. Tenemos doble disco. La altura del asiento, 860 milímetros. La verdad sí está, está, está alta. Vamos a guardar esta mara aquí rápido. 860 milímetros, amigos. La verdad es que sí es una moto alta. Bueno, más o menos. También nos dice si está alta. No tanto. Pues, yo mido 1.69. Está alta más o menos. El peso en orden de marcha es de 202 kilos. La verdad es que no está tan pesada, según la ficha técnica. Pero como es alta, sí se siente pesada a la hora de estar maniobrando. Entonces, bueno, ese es un problemilla. Tanque, amigos, es de 18 litros. La verdad es un tanque, pues, bastante amplio para que puedas darte tus rutas chidas. Y quiero hablar de unos detallitos. Vengan a ver el tablero. Pues, la pantalla TFT. Esta no es monocromática. Esta es totalmente a color. Está bien padre, la neta. Ay, me gusta. Pues, todo. Tenemos todo, ¿no? Desde la marcha engranada, desde la hora, las velocidades. Contamos con control de tracción, con ABS, modos de manejo. Amigos, pues, ya nada más quiero destacar la estética de esta moto, ¿no? La estética de esta moto es increíble. El colín de acero, pues, es la belleza. El stop está hermosísimo. Los rines me encantaron. La verdad es que los rines que les comenté, que fueran tubles con rayos, es increíble. Si se fijan, el chasis es una locura. El chasis denota el télix en rojo, obviamente, con depósito negro y todos los demás detalles en negro. La verdad es que es una moto que está increíble. Ahorita la vamos a probar. Está padrísimo. El freno en la parte delantera. El tablero, el tablero, el frente, amigos. Vean el frente. Vean esa estética. O sea, pocas motos vas a ver con este tipo de frente. Esta moto está hecha para un propósito y es divertirse, es la aventura. Espero que les guste. Y, bueno, pues, vamos al test drive, amigos. A ver qué tal jala. Tengo, se siente, ah, es el acelerador electrónico. Luego, luego se siente. No sé, es raro, pero ya puedo distinguir rápidamente cuando son acelerados electrónicos y no. Yo sé que es una cosa que no me van a creer. Una, la sensación del chicote no es la misma. Tengo, se siente ese como atorado del chicote, como mecánico. Y dos, siempre tienen un pequeño, un pequeño, un pequeño lag, la neta, amigos. Siempre hay un pequeño lag. Un pequeñito, ¿no? Tampoco no es mucho, ¿no? Fíjense que el freno trasero como que no, no siente que agarre tan chido. Ahí está. Estoy probando todo antes de arrancarme. El Urban, el Off-Road. Vamos a ponerlo en el Explorer. Yo creo que es el chido, ¿no? Vamos a darle, amigos. ¿Qué tal? Se siente bien rico, sonidito, ¿eh? Ay, qué sabroso. Se jala bien, ¿eh? Se jala ricota, ricota, papito. Se siente rico. Nada, es que siempre se siente diferente cuando agarra el RIN 21. Y se siente diferente porque el RIN 21 es como muy grande. A la hora de dar curvas se siente diferente. No digo que se sienta mal, nada más es diferente andar en carretera con esto. Nada, es que esto para meterse a la territa estaría bien padre. Está muy padre, se siente muy bien el empuje de la moto. Bueno, muy bueno, el... Muy rico, amigos. Jala muy bien. Pues en los espejos se alcanza a ver bastante bien. Espejo derecho, espejo izquierdo. La retención de la caja muy buena. La aceleración. Mira, ven, chequen. ¡Bam! ¡Bam! El freno trasero, como que no frena tan cool como yo pensé. El delantero sí frena bien, la neta. Pero el trasero, como que no frena tan bien. El motor. Bueno, el sonido del escape se oye bien salvaje. Muy rico, muy rico. 150, en caliente, se siente bien. La estabilidad, muy buena. Uno se siente como que está inestable. A pesar de que es una moto alta. Y digamos que la gente dice que no son muy aerodinámicas. Por lo menos que está como muy levantado. Y como que no es el mismo como una deportiva y eso. No se siente como inestabilidad a la hora de manejar. Agarrando la curvita acá, sabrosa. Bien, entonces. No siento el golpeteo del aire en mi cara por el tema del ferry. ¡Uh! Me gusta la respuesta de la aceleración. Es muy buena. Retención de caja sabrosa. Acá los topes se los está tragando todos a gusto. Porque aquí vendría sufriendo con la C900. ¡Qué rico, eh! ¡Uh, rico! Retención de caja me encanta. El freno de acero sí siento que nada más. ¡Oh! Fue lindo. Me hubiera gustado más. No lo siento tan chido. El delantero sí es muy bueno. El tablero se alcanza a ver bastante bien, la neta. En el tablero se alcanza a ver bastante bien. Bastante chido. Tenemos los handguards. Obviamente eso nos ayuda a protección de las manos. Tienen ustedes una piedrita en el camino y así. ¿Qué onda con el camaro? Me quiero retar con mi... ¿Sobre? ¿Sobre 660 o qué show? Me encanta cómo se oye, eh. Soy muy... Pues como es bicilínica, pues así se oyen los carros estos, ¿no? Ahora, vamos a darle. Pues yo quiero que el camaro se arranque para seguirlo. ¿Camaro, camaro? No, no creo que se vaya a arrancar. Pues ni modo, pues vamos a tener que darle dentro a nosotros. ¡El Mustang! Ahí está el Mustang. Mustang y el camaro, mira. ¡Órale, papito! ¡Manks, qué rico, jala, eh! ¡Qué rico! No creo que sea una moto para velocidad, la neta, porque como que sí siento que se queda corta. Pero, ¡jala bien, jala bien! ¡Uh! Los baches sí, es una belleza, eh. Se los traga a todos. ¡Uh! Perro trasero, les digo, como que hay algo ahí, no, no. Una empuchurrunga el trasero, hay algo ahí, hay una sensación rara. La siento medio esponjosona, pero no sé si sea de la... Pues de la moto, o... O sí, estás esponjosona, no sé. ¡Ah, qué rico! Oye, el sonido del motor, el escape, muy sabroso. ¡Jalándole, jalándole! ¡Qué rico, eh! Ahora esto, en carretera, se ve que está padrísimo, porque va muy cómodo. Está muy cómodo, la neta. 170, le dimos ahorita. Muy bien, muy bien. Y, hay mucho tráfico aquí, papi. Retención de caja, muy sabrosona. Muy bien, muy bien. Me encanta, la respuesta del estirador está increíble. ¡Wow! Para acá, para allá. Las curvas nos podemos sentir bastante bien. ¡Uh! Traga kilómetros, la niña. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí hay mucho tráfico, hay que empezar a frenar. Frenando, papito, frenando. Vamos a meternos para donde vamos nosotros. Muy bien. Me gusta, me gusta la sensación. Aparte, ¿saben qué? En el tema de... ¿Dónde están mis pies? ¿Dónde están mis piernas? Está bien delgadita la moto. O sea, me ha tocado, digamos, las... No, me siento que tienes que abrir mucho las piernas para apretar el tanque. Esta moto, no, está muy delgadita. Está chida. Y eso de que el tablero sea color, pues está bien padre, ¿no? Eso es algo, un extra. El fading también está muy padre. Es una moto totalmente diferente. ¡Oh, híjole! Se jala, mira. Vean, así es saborzón. Empuja, empuja la niña, rico. ¡Ay, híjole! ¡Qué rico, empuja, eh! ¡Uh! Se saca un sustito, eh. Jala muy bien, jala muy bien. Ya nada más era cosa de probar la enterracería. Y ver qué tal se siente. Si digamos, tú veas que estás parado, la verdad la postura está buena porque el manilla está muy arriba. La postura está muy arriba. El freno trasero. Ah, les digo que como que hay algo ahí que no me termina de convencer. Y pues la verdad es que es una buena moto. Me gustó, se siente rica. Se siente rica. Y bueno, pues amigos, espero que les haya gustado este review express de esta Touareg 660. La verdad es que tiene muy buen porte, muy buena potencia. Se siente rico, la neta. Vean, vean, vean qué ricura. No, esto en tierrita va a estar bien sabroso, amigos, la neta, eh. Esto va a estar bueno probarlo en tierrita, a ver si... Nada más que siento que en tierrita, no sé, yo la verdad como nunca he manejado motos grandes en tierras. Así, pero no lo suficiente para saber si rifan o no rifan. Si se sienten sabrosas, no se sienten sabrosas. Porque, fíjense, siguen como cosas la sensación de que vayas a caerte en una de estas motos como grandes. Es raro, pero vean, ahorita que le estamos dando aquí al tema un poquito de... Pues vamos a decir, un poquito de off-road. Se siente bien la moto, se siente... No, pues es que obviamente, esto no lo podrías hacer con la C-900, estamos de acuerdo, ¿no? Y esto es lo padre de estas motos, que son muy polivalentes. Tenemos un motor grande, 660 centímetros cúbicos, como les dije. Tenemos modos caballos de fuerza. Tenemos modos de manejo. La verdad está bien padrísimo. Porque, bueno, con la C-900, ni de locos hago esto. No se puede hacer ni tan fácil. Y esta moto, pues nada que ver. Súper rápido, súper sencillo, súper polivalente. Ah, estaría bien padre probar esto. Pero, no sé, siento que también manejar esto en tierra, así muy cañón. No sé si tenga todavía yo la habilidad para poder manejarlo, amigos. Pero bueno, pues la verdad es que la moto me gustó mucho. Espero que les haya gustado el review. De mi parte ya está todo. Déjenme en los comentarios. Soy Rude Bonando Bikes. Rueden seguros. Bye.